Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 28 de febrero recordamos a San Alercio De este santo del cual no se tienen muchos datos Se le venera desde el siglo II Por testimoniar con su sangre a Cristo En Iesápulo de Frigia Asia Menor Fue prontamente venerado por la comunidad Naciente en Frigia San Alercio se ha dado a conocer En el mundo entero Para que muchos creyentes también Sigan su ejemplo